No creemos, no creemos en los personalismos caudillistas ni en los líderes mesiánicos que quieran tener en sus manos el destino de un país. El futuro de los dominicanos es sólo nuestro y lo decidimos entre todos. En democracia siempre lo he dicho, el cargo público más importante es el del ciudadano, es quien tiene el poder compartido de elegir nuestro futuro. Cada generación tiene su derecho de elegir y ser elegida. Por eso creo que no hay mayor acto que un gobernante pueda hacer para fortalecer la democracia que autolimitarse en el ejercicio del poder. Bien, nuestro país ha disfrutado de estabilidad política reciente. No es menos cierto que los aprestos de reformas constitucionales con el único interés de la reelección del gobernante de turno han puesto en muchas ocasiones en riesgo la paz y amenazado nuestra estabilidad económica, política y social. En las pasadas elecciones, nuestro partido, el Partido Revolucionario Moderno, obtuvo la mayoría congresual más amplia de la historia de nuestra democracia, con un 77% de los diputados y un 90% de los senadores. Mayorías de sobra cualificadas. Mayorías de sobra cualificadas para emprender cualquier reforma y en cualquier sentido. Pero les aseguro que haciendo honor a nuestro compromiso y siendo fieles a nuestras convicciones, solo usaremos esa mayoría en beneficio del país y en beneficio de la democracia dominicana.